La verdad que para nosotros fue muy importante tomar la decisión de crear una radio municipal porque no solamente difundimos actividades del municipio, sino que también se le da el espacio a muchos chicos, jóvenes, adultos también, que están haciendo muchas cosas por el distrito. Así que nos parece muy importante, por supuesto, uno de los medios de comunicación más tradicionales, bueno, justamente hoy conmemoramos los 98 años de aquella primera transmisión, el 27 de agosto de 1920, así que ese fue el puntapié inicial y a partir de ahí la radio no paró de crecer y se destacó siempre como un medio de los más importantes de comunicación, de llegada a todos lados. La radio difusión convengamos que también mucho antes que la televisión hasta hacía obras de teatro por radio, así que la verdad que estamos muy contentos de poder contar con una radio municipal y que sirva para lo que la radio siempre sirvió, que es difundir todas las actividades que se van llevando. Bueno, nosotros tenemos una radio municipal en el distrito y estamos orgullosos de eso.